Tu camisa huele a mi, babe Que nadie lo sepa, que nadie lo sepa Ahora somos más que amigos Que nadie lo sepa, que nadie lo sepa Tal vez podamos escapar Y olvidarnos de este antifaz La luna nos esconderá Ser fungitivos, nuestro destino ¡Ahora suelta! Dicen que todo está prohibido, que raro Y aunque no tenga sentido Tú y yo somos desconocidos Somos desconocidos Quiero ver que tú parimos Quiero ver que tú parimos Uto a mi, babe Uto a mi, babe Yeah Quiero ver que tú parimos Quiero ver que tú parimos Uto a mi, babe Uto a mi, babe Cada vez eso es un peligro Que nadie lo sepa, que nadie lo sepa Tal vez podamos escapar Que el delito se haga realidad La luna nos esconderá Ser fungitivos, que nadie lo sepa, que nadie lo sepa Ser fungitivos, nuestro destino ¡Let's go! Dicen que todo está prohibido Dicen que todo está prohibido Somos desconocidos Ok Quiero ver que tú parimos Quiero ver que tú parimos Uto a mi, babe Uto a mi, babe Quiero ver que tú parimos Quiero ver que tú parimos Quiero ver que tú parimos Uto a mi, babe Uto a mi, babe Uto a mi, babe Let's show me what you want Concentrate Fru時bawa たい Y Ah ¡Gracias! ¡Gracias! Fans, este es el último show de toda la feria. Quiero ver al mejor público. ¿Están listos? Conmigo cantar, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres, go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!